Gracias por estar con nosotros, me da mucho gusto saludarlo. Vamos de inmediato con las noticias. Es el segundo túnel clandestino para extraer combustible que se localiza en Puebla en menos de mes y medio. El de esta ocasión está muy cerca de la central de Abasto, donde se encuentra mi compañero Manuel Herrera. Voy contigo, Manuel. Adelante con el reporte. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto desde la vía corta a Santa Ana, a la altura de la central de Abastos, en la colonia Jorge Murat. Te cuento que ayer alrededor de las 6 de la tarde hallaron un huachitúnel. Esto fue porque los vecinos de la zona hablaron de manera anónima al 911, reportando un fuerte olor a gas en este lugar. Por lo cual, el personal vino y verificó que en este predio, en donde me encuentro, pues ahí había una toma clandestina de huachigás. Los elementos de la Fiscalía General del Estado, así como de la Sedena y personal de Pemex, llegaron desde ayer por la noche para verificar la zona, para inspeccionar la zona. Y hasta hoy por la mañana todavía seguían con estas diligencias, estas investigaciones. Recordemos que como es una situación que puede ser explosiva por el tema del gas, pues está resguardada la zona. No hubo evacuación de los vecinos, tampoco hubo evacuación de las personas que se encuentran a los alrededores. Así que por el momento se encuentra la situación controlada, pero vamos a estar pendientes de cómo evoluciona este tema, que pues es, una vez más, se encuentra uno de estos huachitúneles aquí en Puebla. Este es el reporte de Puebla, me despido. Buena tarde. Gracias, Manuel. Buena tarde. Sí, efectivamente, el segundo, en mes y medio, la vez pasada, muy cerca de San Martín Texmelucan, muy cerca de Moyo Tzingo, y este era uno de los túneles que utilizaba la banda de Loco Telles para extraer gas y para extraer combustible líquido. Gracias, Manuel. Gracias.